Hola, buenas noches. Bienvenidos a los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza la emisión de hoy de Maipú Informa TV. La Biblioteca Popular Municipal Juan José Grisondo está ofreciendo su nuevo taller literario infantil. Esta propuesta ofrece la posibilidad de acercar el mundo de los libros a los más chicos, mediante juegos, recreación y el armado de sus propias historias. Así conocen la obra de autores, los estilos literarios y todo lo que los libros tienen para ofrecerles. Estuvimos allí y les contamos los detalles. Yo soy Berta Castro, estoy a cargo del taller literario de la Biblioteca Municipal. Y bueno, comenzamos ahora en este mes de abril y va a ser un taller que va a durar desde abril a junio del año 2014. Soy bibliotecaria, estuve trabajando en la biblioteca durante 15 años y bueno, y ahora coordino este taller de literatura para niños. Justamente el tipo de metodología es taller con actividades que comienzan y terminan en el día, basando totalmente en lo lúdico, basándose en obras de autores clásicos y autores contemporáneos argentinos. Por supuesto, está definido por las edades de los chicos y por los intereses. Bueno, la atracción de los chicos se conquista justamente provocando situaciones, dando material adecuado, historias que conmueven de acuerdo a los intereses de los chicos. La lectura basada en la literatura, que es el objetivo de este taller, es una manifestación del arte que tiene como instrumento principal la palabra. El chico tiene contacto con todo material de lectura y literatura desde el seno de su casa, desde las primeras nanas, desde las primeras historias que son contadas, y además con todos los recursos que tiene la industria actual en cuanto al libro, objeto se refiere. Y después, bueno, con el transcurrir de la vida, es un hábito que lo tenemos que volver placer, poder desmistificar lo que es el concepto de lectura por ser algo serio, algo obligatorio, para leer por el placer, por el placer mismo. Y bueno, la institución, en este caso la biblioteca, con tal vasto material que tiene, tiene el objetivo principal de acercar a toda la población, desde la infancia, a la lectura. Yo creo que en cuanto a la aprehensión, digamos, del contenido, sí es cierto que se abrió otra posibilidad con el mundo tecnológico, pero el placer del libro objeto, del libro llevarlo, el libro que podés llevar a cualquier lado, que te podés trasladar con él desde hacia un parque, como hacia una plaza, como a tenerlo entre tus manos antes de dormir, no se va a reemplazar nunca. Sí van a convivir. El libro junto con los recursos tecnológicos. Los horarios son los miércoles de 9 a 10, de 10 a 11, de 15 a 16 y de 16 a 17. Se pueden incorporar en cualquier momento del año, porque justamente con la modalidad taller son actividades desestructuradas y libres que comienzan y terminan en el día. El libro junto con los recursos tecnológicos. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú. El Museo Municipal Cakerwin Cúl tiene sus puertas abiertas para toda la comunidad. Tal vez todavía no lo has visitado. Es una buena oportunidad para invitarte a recorrerlo. Hay varias salas y un impactante patio de carruajes. Objetos valiosos. Testimonios de distintas épocas. Salas temáticas y exposiciones temporales. En este informe hacemos una visita por la tele e invitarte a visitarlo cada día. El museo está abierto de martes a viernes de 8.30 a 17 horas y los domingos de 16 a 19. El museo tiene siete salas. Y la verdad que sí. La gente que viene de afuera valora muchísimo el edificio, las condiciones en que se encuentra. Casualmente el domingo que estuve yo acá atendiendo al público. La gente de afuera se sorprende mucho. Se sorprende de que no haya que pagar entrada. De que sea gratis. Así que lo disfrutan un montón. Bueno, la sala número uno es la sala histórica, que habla un poquito de nuestras raíces. La sala dos es la galería de intendentes, donde contamos sí con una galería de fotos de los intendentes que han ido pasando a través de la historia de Maipú. Y el fundador, por supuesto, Francisco Madero. La sala tres es la sala temporaria o rotativa, le llamamos, que tiene el nombre de Juan Pedro Caputo. Y que se va renovando mes a mes, ya sea por distintos acontecimientos culturales nuestros o muestras que vienen de afuera. Pero se va renovando siempre. Se le da lugar también a las instituciones de nuestro pueblo cuando ellos quieren manifestar alguna muestra alusiva a esos lugares. Las otras salas es la sala de armas, la sala sacra o religiosa. La sala de época, que esa sala de época es la que se va renovando porque los vecinos se acercan constantemente. elementos y además es una sala que los chicos, cuando vienen los chicos del jardín, los chicos del colegio, disfrutan mucho. Porque ven objetos, cosas que tienen que ver con usos y costumbres de otras épocas que a ellos les llama muchísimo la atención. Así que la disfrutan mucho. Y por último, la sala de ciencias. Además, el patio de carruajes, que también es uno de los lugares que se disfruta y que gusta mucho, porque está esa chata antigua y tan llamativa por sus dimensiones. Un carro fúnebre, bueno, un coche antiguo. Y ahí también vamos renovando un poquito las cosas. El museo, entonces, Caquelum Grupo está abierto de martes a viernes de 8.30 a 17 horas. Y los domingos de 16 a 19. Y las instituciones educativas que quieran visitar, con dos días de anticipación, que llamen al museo o que se acerquen aquí para pedir el turno. Y organizamos la visita guiada. ¡Gracias! 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 Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi hacha, mi tranquilidad, mis viejos perros, mi broncuario. Música No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño Que dure cien años, por fin buen tiempo Aunque no hay un mango Ocho años, trayendo buena música Y grandes artistas al partido de Maipú Música Música Bueno, soy el Dr. Pera es cardiólogo del hospital Otra consulta muy importante es cómo se debe medir la presión arterial La medición de la presión arterial es un tema que no se puede desarrollar en un poquito tiempo Generalmente el paciente tiene que estar en condiciones de reposo Al menos 15 o 20 minutos antes del control de la presión arterial Tratar de estar tranquilo Si bajó de la bicicleta o bajó del auto teniendo algún tipo de situación de ansiedad, emoción y demás No es apto controlarse la presión en ese momento Y que sea generalmente el mismo observador Tratar de que se utilice el mismo aparato, el mismo observador, el mismo brazo y en la misma posición O sea que la toma de la presión arterial realmente no es un tema para hablarlo en muy cortito tiempo Espero que haya abastecido buena respuesta Cualquier duda, bueno, siempre está la posibilidad de poder enviarlas Cualquier duda al mail que figura en la pantalla Música 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Música 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 Gracias por ver el video